Mira, eres una persona que disfruta y vive el culturismo de otro nivel. Que tiene la suerte de vivir algunas de las mejores experiencias dentro del culturismo. ¿Cuál es la mejor experiencia que has vivido dentro del culturismo? La que digas, esta, con esta me quedo. Y sé que todavía no has vivido la mejor. Pues, a ver, he vivido cosas brutales, surrealistas, quizás. ¿Qué dices? ¿Cómo puedes estar viviendo esto? Por ejemplo, estar pasando con Fred Lewis en una sala privada. Estar pasando con Fred Lewis, ir a la gimnasia de Fred Lewis como invitados únicos, o sea, Ángel, yo y Fran. Eso era en Tampa, ¿no? En Tampa. Antiguo. No, en Tampa no, en Boca Ratón, en Valladolid. Y estar ahí, y abrirnos las puertas de su casa, y bueno, increíble. Eso fue, esa noche ni dormí. ¿La de antes de los noches? No, 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 la de después. De pensarlo, de la emoción de lo que viví. Lo que acabo de vivir, Ángel tampoco. Estábamos extasiados. Ah, es que yo creo que te quedas pensando en esas experiencias. En plan, ¿cuánto está? Estábamos extasiados, tío. Increíble, tío. Muy bueno. Y luego ver que el tío no ha hecho un papel, que no ha sido... No, al día siguiente verme, Fred Lewis, y venir a saludarme en otro punto, que estábamos en Orlando. Ya no estábamos en Miami, estábamos en Orlando. Y decir, hostia, que es real, que el tío se acuerda de mí. Y de hecho, este año, ¿te acuerdas que me vio y me vino a dar un hablado? Sí, 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 sí. Muy bueno, tío. Pero, vamos, te voy a decir, te voy a decir lo de... ¡Hostia, hermano! ¡Marta! ¡Grande! ¿Cuántos hay? Han regalado, han regalado. Escúchame, este pago... ¡Hostia, hermano! ¡Marta! El H de Liberty está muy luego regalando suscripciones, siempre. Te lo juro, es una pasada, es una pasada. Bueno, sigue con la referencia. Bueno, a nivel competición, lo que más me emocionó fue ver Ángel haciendo un segundo puesto en el Mr. Limpio. O sea, eso fue... Lo máximo. Me puse a llorar. Me puse a llorar conforme le dijeron que había quedado segundo. Y bueno, eso fue, tío... Brutal, porque tantos años con él, viéndolo luchar, viéndolo trabajar, y ver que ya está ahí rozando eso... Pues, imagínate. Y luego, bueno, he vivido cosas muy tochas, tío. O sea, lo del EMPRO del año pasado, eso fue... O sea, un... Un constante... Los pelos de punta, pero cada cinco segundos. Mira. O sea, era algo de pelos de punta. Pelos de punta. Brutal, brutal. Ya me levantaba yo a animar al público. Sí, sí, está todo loco. ¿Te puedo decir una cosa? A ver, el año pasado tuvo el efecto sorpresa. Pero creo que este año el EMPRO va a ser mucho más loco que el año pasado. Aparte de que es un show profesional. Yo creo que la gente no sabe el pedazo de show que va a haber a nivel de competición, de nivel de atletas y demás. O sea, la gente no se hace una puta idea. La gente no se hace una idea, pero ni de coña. Sí, va a ser una locura. Va a ser una locura. Pero el EMPRO del año pasado fue muy embarcante. Os digo también una cosa, que la disfrutaste vosotros. O sea, yo no he visto nada igual en ningún campeonato, eh. Pero yo... En ninguno. A ver, en el Olimpia no se vuelve la gente la loca, eh. Para nada. La gente del Olimpia lo ve así, eh. Lo iba a decir ahora. Ni siquiera el Mr. Olimpia. Eso fue algo... La gente... O sea, yo estaba en Arnold Classic, Mr. Olimpia... Que son los campeonatos más grandes del mundo. Una polla, una polla. Se levantan, chillan, ondean banderas. Como pasó en el EMPRO. O sea, tú puedes... Escuchas a su familia y... Exacto. Tú, claro, escuchas a su familia. Escuchas cuando... Digo, por ejemplo, me acuerdo de la chica que teníamos al lado cuando salió Ángel, Marta y yo, en la feria. Levantado, chillando. Y nada, estaba detrás y nos dijo tal, no sé qué. No veo, tal, no sé qué. Pero se dio cuenta de que solo estábamos así con Ángel, realmente. Y cuando se dio cuenta nos dijo, ah, perdón, tal, que es vuestro amigo, tal, no sé qué. Entonces, es como que la gente solo... O sea, solo de repente, el público solo chilla con su amigo en concreto. O quizá un poquito con Keon se volvían un poco locos, porque tienen un poquito las formas de fanatismo. Bueno, con Cebun es el que más de todo el Mr. Olimpia. Pero no me parece... No, no es tan loco, pero... No es tan loco. Pero escúchame, pero de todo Mr. Olimpia, lo único que le pasa algo así cuando sale es a él. Espectacular. Eso es. Gracias. 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 Gracias.